Desde la inminente belleza de Arcos, se divisa una extensa llanura de trigales y olivares, el pan con aceite de las viejas culturas mediterráneas. La comarca de Arcos, dentro ya de la llamada Ruta de los Pueblos Blancos, incluye pequeñas villas recostadas en los repliegues serranos, junto a hermosos caseríos de haciendas y cortijadas. Además, destacan en ese recorrido la agrícola y apacible población de Algar o la industriosa pedanía de Gédula. Comarca de Arcos, todo el fértil valle del Guadalete, visto desde la impresionante y bien conservada Atalaya de Arcos. Atalaya de Arcos